¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Qué? ¿No te enteraste? No había video de Darksiders porque estaba enfermo. ¡Enfermo! Pero ya me estoy recuperando un poquito, entonces ya podemos continuar con la serie en donde la hemos dejado. Sinceramente, no me acuerdo. Han pasado días. He pasado bastantes días postrado en cama, enfermito y toda la cosa. ¡Ay, pobre chito, del Epsilon se enfermo! ¡Pues sí! ¿Y qué? La gente se enferma. La gente normal, digo. Si no eres normal, pues no te enfermas. Cualquiera te podrá decir, pero es que no es normal que te enferme. Sí, si eres humano es normal completamente. Este mono, yo no lo recuerdo que aguantaran tanto. ¡No me atinaste, mono! ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Bueno, por lo menos no estamos manqueando como normalmente se manquea cuando llevo rato sin jugar Darksiders. Puedo decir que me acuerdo de cómo va este asunto. Y por cierto, cuando terminé el capítulo anterior, voy a estar hablando un poquito diferente en el video. No voy a hablar como normalmente hablo. O sea, no voy a estar hablando todo el rato así fuerte y alto porque se me cansa la voz, ¿no? Entonces, voy a llevármelo un poquito más tranquilo. No quiero fatigar de maricolias. Ese, 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 ese. Ahí ya no puedo salir. No, ya me cargó la... Ya me cargó la gárgola. Ahora, ¿ahora qué hago? Ok, bueno. Ok, bueno. Ok. Bueno. No sé qué estará haciendo esta cosa, pero... Se ve que tiene muchas ganas de asesinarme. Me mató, sí, definitivamente. No, pues. ¿Qué les digo? Fue asesinado por esta cochinada. Y así a Epsilon lo retacharon otra vez hasta el principio. Mejor plan B. Yo creo que antes de irnos a pelear contra el gordo ese de allá arriba, lo primero que tengo que hacer es encontrarme un bulgrim. Por algún lugar de... De este sitio. Tiene que haber uno en algún lugar, ¿no? Yo creo que por este lado, como que me acuerdo que estaba abierto de este lado. Y tengo que encontrarme un bulgrim que esté más cerquita porque la neta que él está bien... Oye, no. De hecho, como que me acuerdo que ya había pasado por aquí, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, de este lado ya he venido. ¿Qué no me encontré un bulgrim de este lado? Yo como que... Como que juraría que había un bulgrim aquí, pero bueno. Vamos. ¡Vamos! Bien. No, creo que no había un bulgrim aquí. Entonces, ¿de dónde voy a sacar un bulgrim para tener un checkpoint en este territorio? Yo creo que esto va de que voy a tener que regresarme. De este lado, yo no seguí avanzando porque me fui por allá. Entonces, supongo que ahora sí voy a tener que subir esta escalera y dirigirme a donde está... Sí, definitivamente. Definitivamente es por aquí, ¿no? ¡Uy! Se guardó la partida. ¡No manches! ¡No manches! Amor en las profundidades. ¡No manches! ¡No manches! Ha huido a esa gruta submarina. Tenemos que seguirlo. ¿Tenemos? ¡Sí! ¡Ahora! Sí, mona, ¿por qué? ¿Algún problema con eso? Aquí me acabo de encontrar algo, pero acaba de ocurrir algo que no me agrada. Los FPS se bajaron del juego. Creo que ya se arregló, ¿eh? Tuve que cerrar el juego y volverlo a abrir para que los FPS regresaran a la normalidad. No sé qué caramba le sucedió, pero fue algo medio raro. Lo que yo estoy viendo aquí son caminos secretos no explorados por la humanidad. Bueno, ¿quién sabe? La humanidad igual sí, yo no. Así que la humanidad sinceramente me vale un cacahuate. Si yo no lo he explorado. ¡Bien! ¡Mira! ¡Qué golpe! No está tan chido, pero... En realidad estoy alardeando. Ese golpe no estuvo tan chido. Lo que sí es que debo de tener mucho cuidado que no me vaya a hacer nada esta cosa, porque si no... ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo, eh! Si me hubiera dado un golpe más... ¡Uno! ¡Uno! ¿Estoy hablando de un mísero golpe más? ¡Si me reventaba! Me hubieran tenido que regresar otra vez hasta el principio y no, señor. No tengo intenciones de regresar al principio ahorita. No tengo ninguna intención de que me retachen ahora. Perseguimos. Tenemos de dos sopas. O perseguimos a la bestia esa de las profundidades. O venimos a donde está esta lucecita. Que no la alcanzo, chihuahuas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer con un caramba? A ver, creo que de este lado sí la alcanzamos, eh. Venimos por acá. Aquí alcanzamos depósito de almas pequeño. Digo, no es la gran cosa, pero... Me puede ser útil en su momento. Y tenemos otra entrada secreta por aquí. ¿Qué tenemos de este lado? Un soquete, míralo. ¿Lo mato de un solo ataque? No, pero casi. ¿A dónde salí? Este lugar yo lo conozco. Sí, definitivamente este lugar yo lo conozco. Mira, estoy haciendo atajos. Estoy haciendo atajos entre todas las rutas que... Que he explorado. ¿Se dan cuenta? O sea, ya tengo forma de que si me regresan desde el principio... Puedo volver aquí más rápido. Que, por cierto, hablando de regresar hasta el principio... Tengo que ir por mis almas con el gordo. Sí, cierto. El gordo me quitó mis almas y nunca las fui a recuperar. Tengo que ir por ellas. Tengo que... Tengo que largarme de aquí. Regresar a donde está el gordito. Al cabo, mira, aquí está un bulgrim que es el que... El que me trae hasta este punto. Y ya, vea, aquí puedo regresar mucho más fácil. Sí, definitivamente ahí están todas mis almas. Vamos a llegar con este Gordis y... Y vamos a reventarnos. Mira, mira, míralo. Míralo, míralo. Le alcanzo a bajar algo de vida aquí. Es que este sí es fuerte, ¿eh? Es tan fuerte como un... Uy, es que es tan fuerte como un jefe. Como si fuera un pecado capital. Míralo. Me bajó una buena cantidad de vida. Hijo de su madre. A ver, gordo. No me hagas perder el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Bájenle, bájenle, bájenle. Bájale. Es que eso... No le agarro el tiempo para esquivarlo, ¿eh? Eso necesita un tiempo perfecto para esquivárselo. Si no... Olvídase. Vamos. Creo que ya de aquí es mío. Ándale. Ándale, mono. Ándale. Bien, 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 bien. Se acaba. Buena. Buena el gordito, ¿eh? Esencia de un elegido. Gracias a su gran concentración mágica, este Icor, o este Icor, no sé cómo se llama, posee el potencial para desbloquear un poder increíble en una mejora de arma. Ulfren querrá verlo. Esta es una de esas cositas que tenemos que llevarle a Bulgrim, digo a Bulgrim, a Ulfren, para que con eso me fabrique algo todavía más potente. Óyeme. Valió la pena la pelea con el Gordis, ¿eh? Las dos descansos de Nephilim que me gasté con él, creo que valieron la pena. Valieron la pena, por lo menos para mí. Lo han valido. Ya fui con Ultein. En realidad, el objeto ese no es algo que él me va a pedir ahorita. Me lo va a pedir en su momento si llego a subir algún arma al máximo, supongo que es para subir algún arma a su nivel máximo. Lo cual quiere decir que ahorita no me sirve de nada, así que todas las almas que tengo me las voy a gastar en subidas de nivel. Nivel 38, nivel 39 y nivel 40. Tal vez, y solo tal vez, sea responsable de mi parte guardar algunas almas para comprar artefactos demoníacos que me sirven para poder, este... para poder mejorar las armas. Digo, esta arma, lo que es esta y esta ya son bastante fuertes, ¿eh? Y a esta le equipe el... el Obscurus no sé qué, que es un item que le sube muchísimo el poder, aparte de que... de que tiene otras utilidades que ya les iré mencionando más adelante. Vamos a asignar niveles. Fuerza. Fuerza nivel 18, fuerza 19, salud 16, salud 17 y arcano 8. Sí, con esto. Sí, con esto me gusta. Ahora sí, nos largamos de acá. Vamos a quitarnos el poder porque allá abajo de todos modos no sirve de nada. Nos echamos un chapuzón. Y vamos a ir a buscar la porquería esa. No sé si Furia es muy valiente o muy tonta por querer ir a buscar la cosa esa, lo que sea, no sé. Igual es uno de los pecados capitales, ¿eh? Igual y esa cosa podría ser un pecado capital si lo es, mira. ¡Uy, no manches! ¡Uy, mira lo que hace este poder! ¡Mira lo que hace este poder! ¡Te permite caminar bajo el agua! ¡Oh! Y es otra cosa nueva que yo no sabía. Acabado de descubrir este superpoder. Me va a servir mucho. Sobre todo si puedo disparar. No, no puedo. Solamente puedo utilizar esta arma, ¿no? No, y el látigo también, de hecho. Puedo utilizar tanto esta como el látigo. Y el pecado capital está por acá. No sé quién será. No sé quién será el pecado capital, pero... Pero está por acá. Eso ténganlo por seguro. Allá hay peces eléctricos, asesinos. Peces demoníacos, quiero pensar, ¿no? Fragmento de espinas. ¿Ese qué era? Creo que me daba más fuerza, ¿no? Creo que ese lo que hacía era que aumentaba mi poder de ataque, algo así. Algo así era lo que hacía. Entonces, ahora, ¿de aquí para dónde vamos? ¿Contra los peces? Me iré contra los peces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pececito, pececito. Mira, 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 mira. Nada, se murieron de un solo latigazo. Venga, los peces debiluchos. Ahora, por acá. Muy bien, ¿no? Mira. El radar... El radar... O la brújula dice que voy bien. Por este lado tiene que estar el pecadito. ¿Pecadito? ¿Hola? Ay, mira, aquí hay una cosa. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Es una mina! Ok, 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 ok. Yo no sabía. Lo acabo de descubrir. Esa cosa es una mina. Una mina que te sigue. Para asesinarte. Es por este lado. Es por este lado. Ya llegué. Ok. Ok. Si es por aquí, ¿no? Siento que ya he estado aquí antes. No sé. Siento como que ya estuvimos aquí. Siento como que ya estuvimos aquí, calaquita. ¿Por qué? ¿Por qué he vuelto al mismo lugar? Este tiene una espada. Si golpeo la espada, se prende. Pero resulta que también hay... Ok, ya, ya entiendo. Supongo que tendremos que utilizar el boomerang para esta situación. Chequen esto. ¿Así? Así. Se prenden los tres de color rojo. Y con eso podríamos seguir avanzando. Parece que el pecado se ha escapado. Tal vez deberíamos. No puede haber ido muy lejos. Lo encontraré. Eso es justo lo que iba a decir. El pecadito se fue por ese lado. Y de este lado hay un bulgrim. Así que ya saben lo que eso significa. Venimos. Guardamos partida. Y con eso podemos seguir avanzando. Siempre guardar la partida es la cosa más importante de todas. Con esto de venir por el agua. Las profundidades. Óyeme. Las profundidades. Estamos en un nuevo sitio. Quiero ver qué hay abajo. Nada más por cuidarme las espaldas. ¿Saben? Para que nadie me vaya a agarrar de sorpresa. Aunque aquí hay una lucecita. De repente siento como que se me escucha voz de anciano. Porque como que se me congestiona la garganta. Y... Y no sé. Como que de repente se me escucha voz de viejito. No sé qué caramba se está sucediendo. Esas cosas de allá abajo se ven peligrosas. Digo, no las voy a molestar por ahorita. Si no es necesario. Digo, pues para qué andan ahí felices nadándole, ¿no? Como para qué echarles bronca. No, no, no. Déjalos que naden felices. Yo tengo que buscar una ruta por acá. Solo que este lugar se tenga que explorar sumergido. Entonces ahí sí que tendremos un problema. Ahí sí que podríamos tener un problema. A ver, sal por acá. Ok. Escucho un ruido. Un ruido peligroso. Allá abajo hay otra de esas cosas. Igual voy a ir a calarme con uno de ellos. Y lo voy a ir a matar nada más para ver qué... Para ver de qué son capaces. Uy, falta una espada. Y déjame adivinar. La espada está abajo del agua, ¿no? La espada está abajo del mar. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede? Ok. Vamos. Y con esto nos podemos sumergir como si fuera... Mira, 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 mira. ¡Bien! Lo malo es que solamente voy a poder utilizar esta arma. Bien. ¿Eso? Joder, no. Espérate, espérate, espérate. ¡Bien! Es que la mendiga cámara, no manches. La mendiga cámara se pone en el peor lugar que puede existir. En el peor de los lugares se pone. Esto se puede romper. Ok, aquí. Una ruta secreta. ¡No, no! Ok. Aquí hay otra mina. ¿Cuál ruta secreta? Es un suicidio esto. Ok, y estamos esquivando las minas. Esas minas son las que... Las que están peligrosas. Ok, nada. Por acá. Creo que podemos subir. Bichitos, bichitos. Espérense, bichos. Espérense, bichos. Ahorita no puedo pelear. Ahora sí. Ya. Ya puedo, ya puedo, ya puedo, ya puedo. Listo, se murieron. Qué fácil... Qué fácil es matar esos peces, eh. En el Darksiders 2 eran más complicados de matar los peces... Estos locos. Y... Creo que era todo. Nada más viene por una luz. Qué pirata. Qué pirata. Solamente me hicieron venir hasta acá por una triste luz. Entonces voy a tener que seguir explorando por este lado. A ver qué... Qué nos encontramos. Tenemos que encontrar una espada. Ese es el objetivo. Por lo que veo. Y donde hay enemigos... Es buena señal. Si hay enemigos, significa que vamos por buen camino. Mira, mira. Me indiga a cámara. En serio, eh. Me indiga a cámara. Hasta parece que lo hace a propósito. Nada más para que me enoje. Para hacerme enojar. Bien, se murieron. Muy bonito. Muy bonito. A ver, dime que aquí hay algo interesante. Más minas, probablemente, ¿no? Sí, míralas. Mira las mendigas minas. Mira las mendigas minas. Ay, de aquí salen. Que es lo peor de todo. Ok. No sé si será por... Ya vi la espada. ¿Es esto? No, es una luz. Pero no es una espada. Lo que sí... Lo que sí, tal vez no sea una espada. Pero lo que sí es un interruptor. Que puede servir para abrir algo. Es un interruptor que sirve para algo. Así que hay que tenerlo bien presente. Híjole, el problema es que... Como... Uno. Dos. Listo, ya se abrieron. Y con eso... Abrimos una puerta por acá. Y esta puerta me lleva... Esto ya es como un laberinto submarino. Esto es una especie de laberinto extraño. Porque en serio ya no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. En este punto ya no tengo idea de a dónde vengo ni a dónde voy. Pero espero ir por el camino correcto. Ok. Ahí dio una trabadota. No crean que se les trabó a ustedes. Se me trabó a mí. Y supongo que se grabó de esa forma, ¿no? Todo es trabado. Es otro de los elegidos. ¿Cómo lo sabes? Hay un vacío a su alrededor. ¿No lo notas? Es algo diferente. La ausencia de la mano del creador. Uy. Es alguien fuerte. Es alguien fuerte, ¿eh? Al decir que es uno de los elegidos... Significa que es alguien muy... Pero que muy fuerte. Así que vamos a sacar el poder del rayo. Y nos vamos a aventar una pelea contra el Spiro. Que no me mate. Porque si me mata... Bien. Bien. Ok. No me baja mucho, ¿eh? Vamos. Bien. Lo que sí es que yo no le bajo mucho, ¿eh? Ahí está el vacío, mira. Tiene vacío de fuego este mono. Tiene vacío de fuego. Vamos. Que sí es fuerte. Que sí es fuerte. Vamos, que sí es fuerte. Uf. 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 Uy. No manches. No, 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 no. Muy mal. Ya me hiciste enojar, carajo. Ya. Ya va hasta contigo, cochinada. Me hiciste que me molestaran. Vamos. Sí le bajo, sí le bajo, sí le bajo. No es mucho, pero... Pero le estoy bajando. Lo suficiente como para ya ganarlo. No se deja, se cubre con el méndigo escudito y no se va a dejar. Le tengo que dar puros de estos. Ahí está. Ya le agarré el ritmo. Uy. Vamos. Yeah. Yeah. Bien hecho, señor. Bien hecho. Esencia de un elegido. Y obtenemos otra que es como la que nos dio el gordito de hace rato. El que nos dio el gordito de hace rato es exactamente este objeto. Que no me lo van a pedir en algún punto. No sé para qué. Yo supongo que es para subir a nivel máximo las cosas. Pero... Pero de que es un objeto importante y algo difícil de conseguir. Pues sí que lo es, ¿eh? Sí que lo es. La cuestión aquí es que nada más vinimos a este territorio por eso. Nada más vinimos por esa cosa. Ok, a seguir buscando. Veo algo aquí en la parte de arriba. Que se ve también muy interesante. Muy interesante. Para mí todas estas puertas que se puedan romper. Se pueden convertir en cosas interesantes. Vamos a subir. Súbete. Sube, 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 sube. La superficie. ¿Dónde estoy? Exactamente se puede saber en dónde estoy. Pues mira, este objeto... Es para empujarse. Y si lo puedo empujar... Hacia allá... Creo que es para este... Para este lugar. Pero no puedo... No puedo subir, caray. Ay, es que sigo nadando con razón. Con razón. Ya, ya, ya. Problema solucionado. Ay, venga, calaquita. De verdad me alcanzaste a dar. Eso no me lo esperaba, eh. Comper. Comper, calaquitas. Comper. No, no, no. Sean groseras. No, soy el invitado. No, no, no. Hay que ser groseros con el invitado. Mira, ahí hay otro loco de esos rojos. Que también suelen bajar una muy buena cantidad de vida. Desgraciadamente para mí. Tómala. Toquete. Este, míralo. Míralo, míralo, míralo. Pase. Uy. Uy. Casi me mata. Casi me mata con un solo golpe. No puede ser. No puede ser que sean tan fuertes estas porquerías. Óyeme, míralo. Míralo, 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 míralo. Qué cosa, eh. Qué cosa de poder. Oh, ¿y en serio no esquivé? ¿En serio no lo esquivé? Válgame. Trozo de adamantio. Bueno, por lo menos me dio un trozo de adamantio que es el más grande de todos. Porque es pedacito de adamantio, fragmento de adamantio y luego está el trozo de adamantio. Que es el más grande de los pedazos. No se puede decir así. Es el más grande de los pedazos. Pero óyeme, ve la cantidad de salud que me bajó. Me consumió todos mis descansos de Nephilim el infeliz. Ok, bueno. Tengo que conseguir recargar esas cosas. No me puedo dar el lujo de quedarme sin descansos de Nephilim. En algún momento los vamos a tener que recuperar. Si me encuentro un bulgrim igual y se los compro, eh. Si me encuentro con un bulgrim igual y se los puedo comprar. Ahora, ¿de aquel lado? Tenemos eso. Que hay que romperlo. Bien. Y una vez que está roto, creo que podemos subir por aquí. Y seguir esta ruta. Y tal vez, y solo tal vez, esta ruta me lleve hacia donde está el pecadito, pecadito. Pecadito, pecadito. Pecadito, pecadito. ¿Dónde está, mendigo, pecadito? ¿Dónde está el pecadito? Me siento como una pelota de pinball. De hecho, me recuerda mucho a un juego de Nintendo donde eras una pelotita y tenías que tener cuidado que no se cayera la pelota. La tenías que ir guiando por lugares muy angostos que se fuera rodando. Y pues no tenías que dejar que se cayera, ¿no? Ese juego como me entretenía y me enviciaba muchísimo ese jueguito. Estaba bien pirata, pero... Pero era de esos que te enviciaban bastante. Este lugar lo conozco. No, no es cierto. Soy un mentiroso. No lo conozco. Pero si le doy a ese y luego le doy a ese... No, espérate que falta uno más. No, ya no llegué. Y ya me caí. Por siempre. Por toda la eternidad. Y ya llegaron las momias de Guanajuato, chihuahuas. Señores momias, espérense. Ya llegaron las momias de Guanajuato, señores. Y yo sin mi visa, caray. Ay, joder. Tiene el poder de... Tiene un poder muy parecido. No, no, no. Espérate. Espérate, espérate. Espérese usted. Espérese usted. Uf. Uf. Vamos. Sigue vivo este infeliz. Oye, me casi me asesinan en este lugar. Estuve a punto de no contarla. Se puso bastante grosero esto. Pero muy grosero. Muy, muy grosero. Aquí hay una ruta secreta, mira. A ver, entonces, ¿cómo hacemos esto? Oh, sí. Oh, yeah. Creo que primero vamos a tener que entrar por este caminito, ¿eh? Porque eso, no sé. Mi lógica me dice que de momento no voy a poder hacer ese negocio de destruir esas cosas. Así que primero voy a venir por acá. Y tal vez esta ruta me lleve a algún sitio donde voy a encontrarme un objeto que me va a ayudar para cumplir con eso. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, mira. Tenemos esta cosa, último modelo, que seguramente y muy seguramente me va a ayudar para lo que yo quería. Ándale, mira. Se cae y esto es lo que yo necesitaba justamente. Justamente. Les digo nada más que usar un poquito la cabeza. Eso se da en la vuelta. Sacamos esto. Apuntamos a ese. Apuntamos a ese. Apuntamos a ese. Y listo. Uno, dos, tres. Entonces, problema solucionado. Y abrimos la puerta y pasamos como todos unos reyes. Chales. Eso sí se ve que son medios asesinos. Mmm. Mmm. Pero no les tengo miedo. No les tengo miedo. Sí se puede, papá. Sí se puede. ¿Eso? ¿Eso? Mira nada más. Mira nada más, papá. Nada más dejen que la cámara me deje ver. Y entonces sí. Hijo de su mano. Es que es infeliz. Baja una cantidad de vida monstruosa. No manchen. Eso. Bien. Uy, casi. Uy, casi. No la cuento otra vez. Por poco y me la aplican de nuevo. Medium, large, launch, lurcher, cluster. Ahí lo tenemos. Un recetáculo de almas mediano. Creo que es lo que ha de significar en español o algo así. Y aquí ya no hay nada. Creo. Ok. Y aquí está la espada. Miren, ya la encontramos. Uy, qué bueno. Qué bueno que nos fuimos por la ruta correcta. Eso me agrada. Ya vamos la espada. Y ahora lucho utilizando la espada. Que es lo más loco de todo. Uy, el camino está ahí luego, luego. Qué chido. Ah, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ya saben, la enfermedad, los virus, las bacterias y todo lo demás, ¿no? Ay, quisiera ya estar curado por completo para poder grabar bien. Digo, ya puedo grabar. Solamente espero que por estarme esforzando ahorita, no se me vaya a empeorar la situación. Imagínense que por andarme esforzando ahorita, el día de mañana amanezca igual de enfermo que como estaba antes. Sería una de las cosas más tristes del universo. ¿Ves tú? Mere. Bien, bien, bien. Digo porque el doctor recomendó reposo, reposo pleno. Reposo. Uy, otro de esos. Otro de esos. ¿Eso? ¡Vamos! Oye, qué buen golpe. Oye, este martillo mete unos buenos guamazos, ¿eh? Uy. Vamos. ¡Uf! Qué buenos guamazos, mete el martillo, yo me... No sabía. Pégale, pégale. Eso. Bien. Bien. ¿Eso es esquivar? Híjole, ese sí no... No lo hice chido. ¡Vamos! ¿Uno más? Es que baja muchísimo el martillo, ¿eh? O sea, este golpe fuerte del martillo... Bajó una muy buena cantidad de salud. Los golpes básicos no tanto, pero... El golpe fuerte sí que baja. ¡Vamos! ¡Uf! Se murió. Bien, bien, bien. Si vieron ese daño que hace como de 300 y pico... Aparte de que los ataranta, como que los deja a todos... ¡Mmm! No manches, ¿qué pasó? ¿Dónde soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién estoy? ¿Dónde vivo? Es que aquí está fuerte el golpe. Para ese tipo de enemigos que son muy fuertes... Lo que conviene es... Utilizar el martillo. Ya me... Me acabo de dar cuenta de eso. Con ellos conviene utilizar el martillo. ¿Por qué? Porque son lentos. Entonces, con un arma lenta... Creo que nos va bien. ¿Esto de dónde salió? De donde haya salido. Ya me lo reventé. Mmm... Mmm... Ok, ya estamos bien. Y vamos por buen camino, ¿eh? Vamos por aquí. Me caí como sin nada. Hasta lo profundo de la mar, ¿bien? Bien, está bien. No me quejo. Era justo lo que yo quería. Al tiro, ¿eh? Porque aquí pueden salir... Más cosas. Lo que me preocupa es que salgan minas. Las minas no son como caramba. ¿De dónde aparecen? No voy a hacer nada. Pelaron bien. Bien, bien, bien. Descanso de Nephilim. Creo que aquí ya no hay nada. Hay un tren. Hay un camión. No sé qué sea. Hundido. Es un tren, de hecho. Es como un tren. Y aquí hay una piedra. ¿Para dónde tengo que ir? Aquí hay una cueva. Y la cueva no sé para dónde lleva. Pero hay una lucecita. La lucecita me interesa. Si seguimos la ruta donde está el tren, tal vez el tren sea señal clara de que nos estamos acercando al pecadito pecadito. No sé, mi instinto de superviviente me dice que estamos en eso. Supongo que primero voy a tener que romper todas estas cosas porque están como que bloqueando un camino. Un camino que se va a necesitar. ¿Para qué? No estoy seguro todavía. Escuché como si alguien hubiera gritado. No sé, a lo mejor hay un humanito por ahí. Posiblemente puede que haya alguno. Ya no lo escucho, así que... Tal vez será cosa de una sola vez y ya. Ahí está, otra vez. ¿Lo escucharon? No sé, alguien está haciendo ruidos. Alguien está haciendo ruidos y no entiendo por qué. No alcanzo a comprender el por qué están haciendo esos ruidos. Se escuchan como las lamentaciones de una dama en peligro. Pero bueno, da igual. Sigamos avanzando por aquí. Depósito de ánimas pequeño. Bien. Aquí hay una cosa chiquita. Por la que no podemos entrar todavía. Pero según él, la brújula dice que vamos bien en el camino hacia el pecado capital. De hecho, dice que es por aquí. Aunque me da mucha curiosidad saber qué hay de este lado. Ahí les dije que había un humanito. Nada más que yo pensé que era mujer, pero al parecer no era mujer. ¿Dónde está su mano? Creo que está allá arriba. ¿Humano? No soy un demonio, pelón. Ándale, levántate y lárgate de aquí. Largo, humanito. Regresa de donde viene. Ay, mira, y aquí está la luz que vimos del otro lado. Ok. Artefacto demoníaco. Bien. Bien. Esos son caros. Esos son muy, muy caros. Ahora sí podemos seguir avanzando por este lado. Uy, una cucaracha. ¿Qué voy a hacer? No. No tengo raid, casa y jardín. Como caramba, se la voy a matar. ¿De dónde cayó, por cierto? Bueno, hay cucarachas de este lado. Es que mira, otra vez estamos en las alcantarillas. Y aquí nos acabamos de encontrar un bulgrim. ¿Saben qué significa el bulgrim, no? El bulgrim significa que hemos guardado la partida. Y a su vez, eso también significa que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Perdón si me escuchan un poquito raro de la voz. No es que esté enojado, no es que esté triste, desanimado. Es que estoy enfermo, simplemente, ¿no? Esa es la única razón. Así que, gente, gracias por ver este video. Apóyanlo fuertemente. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Pum! Me gusta. Me gusta. Vamos a subir niveles. 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 Vamos a subir niveles.